La entalpía de la combustión del carbono sólido para formar dióxido de carbono es de menos 393.7 kilofulios sobre mol. O sea, kilofulios sobre mol. Y de esa manera sustituimos únicamente menos 393.7. La entalpía de la combustión del monóxido de carbono para formar dióxido de carbono es menos 283.3. Entonces en la segunda reacción tendremos eso. Por definición, sumiremos que los números de eventos de reacción serán de 1. Y ese es un valor asociado a la sustancia clave. Ahora lo que vamos a hacer es proponer las reacciones químicas de forma tal que concuerden con estos valores. En la primera tenemos que el carbono sólido combuste, es decir, reacciona con oxígeno para producir el dióxido de carbono, gaseoso. En el balance de masas tengo un carbono que entra, un carbono que sale, dos oxígenos que entran, dos oxígenos que salen. Debo asegurarme que el número estequiométrico de la sustancia clave, en este caso carbono sólido, sea 1, para que concuerde con el número de eventos de reacción 1. Ahora vamos con la segunda reacción. En este caso tendremos monóxido de carbono gaseoso como reactivo principal o reactivo clave, que va a combustir con oxígeno para producir dióxido de carbono. En el balance de materia vamos a tener lo siguiente. Lo primero es balancearla normalmente. Como tengo un número impar y un número par, debo convertir a número par multiplicando todo, bueno, por lo menos el monóxido y el dióxido por 2. En este punto, para completar el balance, significaría que el número estequiométrico del dióxigeno es un 1. Voy a colocar estos números estequiométricos explícitos de momento, para que el análisis sea más sencillo. Y la reacción final, pues sí, la expresamos de forma elegante. En este punto tendríamos 2 carbonos que entran, 2 carbonos que salen, 4 oxígenos que entran, 4 oxígenos que salen. Aunque esto es desatisface para el balance de materia y es como se expresa para un evento de reacción verdadero. Aquí esta entalpía siempre está dada para un evento de reacción asociada a la sustancia clave. Dicho de otro modo, la sustancia clave debe tener un número sequimétrico de 1. Así que simplifico esta ecuación para que esta entalpía sí corresponda a la reacción. Entonces, divido todo entre 2. Esto pasa a ser un 1, esto pasa a ser un medio y este pasa a ser un 1. Ahora sí, esta entalpía corresponde a esta reacción parcial. De forma tal que el número estequiométrico de la sustancia clave sea un 1. Ahora sí, vamos a proceder a analizar y a modificar. La reacción neta es esta. En la primera reacción parcial, tengo que deben salir 2 carbonos sólidos pero solo está entrando 1. Eso significa que debo multiplicar toda la reacción por 2 y eso incluye definir que hay 2 eventos de reacción asociadas a la sustancia. Entonces, 2 por 1 a 2, 2 por 1 a 2, 2 por 1 a 2, para 2 eventos de reacción. Para la segunda sustancia tendremos que necesito el monóxido de carbono saliendo, pero está entrando. Así que lo que voy a necesitar es invertir la dirección de esta reacción. Pero si invierto la dirección de la reacción, el número de eventos de reacción también deberá ser negativo. En este punto debemos analizar la sustancia clave. Deben estar saliendo 2 monóxidos de carbono y en este punto pues solo está saliendo 1. Así que como necesito 2, voy a necesitar multiplicar toda esta semirreacción por 2. Lo cual también implica que existan 2 eventos de reacción negativos asociados a la sustancia clave. En este punto ya deberíamos poder cancelar las sustancias requeridas. Entonces, dióxido de carbono gaseoso que sale, dióxido de carbono gaseoso que entra, ambos en 2 unidades. Tenemos un oxígeno que sale que se cancela con un oxígeno que entra, pero todavía queda un oxígeno entrando. De esa manera bajan 2 carbonos sólidos, un solo oxígeno gaseoso y 2 monóxidos de carbono. Y lo único que quedaría es operar la aritmética de esta suma ponderada. Como el 2 es un factor común, entonces escribo 2, abre paréntesis. El primero sería menos 393.7, menos por menos da más, 283.3. El resultado a un decimal de confianza lo vamos a anotar como menos 220.8. Y menos 220.8 es la respuesta que estamos buscando, la entalpía de la reacción net. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre el sequiometría de Ley de Hez. Que es básicamente una aplicación de la Ley de la Conservación de la Energía. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!